Ale, ahora vos, letra R, mamífero vegetariano de pequeño tamaño dotado por un par de incisivos largos curvos con los cuales roe alimentos moviendo la mandíbula inferior de adelante hacia atrás o viceversa. Pará, 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 pará. ¿Vos me estás preguntando, mamífero vegetariano de pequeño tamaño dotado por un par de incisivos largos curvos con los cuales roe los alimentos moviendo la mandíbula inferior de adelante hacia atrás y viceversa? Sí, Ale, apurate porque se te va el tiempo. Pará, pará, pará. Repetime la pregunta, pero como para que lo entienda mi ex-suegra que nos está viendo ahora que está ahí en Iruyá, en Salta, curándole el empacho con hilo choricero a su primo Pocho. No, 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 no. Así no, así no. No vale ayudar, querido. Así no, eso es trampa. Conmigo no van a poder. No van a poder. No, 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 no. Perdón, Mir, letra R para vos. Son el símbolo del amor, de la dulzura, de la amistad y de la pureza. ¿Rosas rococó rosadas? Correcto.